Toma sustico, ¿qué te he dado? Que estaba ahí detrás de la piña agazapado. Pues vamos a ver qué inicio más trepidante, ¿verdad? Hacemos unos juegos audiovisuales de preocupar. Vamos a hacer, que eso sí que lo vamos a hacer bien, un tartar de piña espectacular con sopa especiada de caramelo. ¿Qué lleva la receta? Básicamente lo he dicho, pero por si acaso os contamos ingredientes. Tenemos aquí una piña, no tiene que estar demasiado madura en este caso. Tampoco te digo que esté verde, 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 pero cogeremos la parte que está intermedia. ¿Veis que aquí a veces pasa con la piña? La parte de arriba suele estar un poquito más dura y la de abajo suele estar un poco más madurita. Con lo cual cogeremos la parte de abajo que está en su punto justo. Además, vamos a hacer un caramelo especiado. Ojo a esta sopa de caramelo especiado. Necesitamos 290 gramos de nata por 120 gramos de azúcar, clavo, pimienta rosa, canela y ralladura de naranja. Pueden ser estas especias como pueden ser otras, pero yo os recomiendo que sigáis estas especias y luego ya añadáis las que queráis, porque de verdad quedan el éxito. Primero de todo, vamos a coger la nata, que está bien fría y esto no deja de ser un tofe ligero. Con lo cual, ya sabéis que en el tofe ligero o espeso, la nata siempre tiene que entrar calentita para que no te haga borbotones el caramelo y tengamos un accidente. Cogemos la canela, 2 clavos, suficiente con 2 clavos, la pimienta rosa, que con las manos mismo la podemos romper un poquito y así libera más. La pimienta rosa ya sabéis que es muy aromática, que no pica, con lo cual no hay ningún problema. Esto por aquí y aprovechamos toda la pimienta rosa, que yo creo que ya se encuentra hoy en día en la mayoría de supermercados, tiendas de especias. Tenemos pimienta rosa para dar y regalar y que sobre todo se emplea en repostería. Por su aroma, porque no pica, es muy apropiada para eso. Vamos a ver, vamos a coger puntillita por acá. Vamos a coger y le vamos a poner peladura de naranja. Así que cogemos por aquí y le ponemos la peladura de la naranja, que como es bastante potente, con 2 o 3 tiritas, suficiente. Ahí está. Si hemos quitado lo blanco, repasamos y quitamos. Y con esto lo tenemos. Y si tenéis un pelador, ya sabéis que con un pelador, si no se te lleva mucho más de la cuenta, si no se te lleva de lo blanco, directamente del pelador a nuestra jarrica con nata. Y vamos a hacer la infusión mismamente aquí. O sea que es que complicaciones las justas. Nos vamos al microondas y es ahí donde vamos a calentar la nata. Yo ya le tengo pillado el punto. Ya sabéis, conoce a tu microondas, a tu horno, a tu inducción y yo, pues con mi microondas tengo un muy buen rollete y ya sé que poniendo esta jarrica 2 minutos y medio no llega a levantar el hervor, pero que harienta lo suficiente como para que eso infusione y podamos añadírselo al caramelo sin problema. Por otra parte, tenemos aquí cacico. Vamos a poner los 120 gramos de azúcar, que no son mucha cantidad, para hacer el tofe ligero. Si os fijáis, la proporción del tofe está pensada para que nos salga aquí una cosa ligera, que no salga muy espesa. Si ponemos más azúcar o menos nata, tendremos un tofe pues tirando a un table o bueno, pues como un caramelo de estos que se te llevaban los empastes y que tan buenos estaban y que he hecho mucho de menos porque ya no los fabrican blanditos, los hacen duros como piedras ya directamente. A mí me gustan mucho aquellos porque en el primer momento que los comprabas estaban muy blanditos, daban mucho gusto y luego cuando ya pasaba el tiempo en la tienda sin venderse, los tenías que rehidratar con tu saliva. Y era uno un poco petreos, los ibas rehidratando y al final se te quedaban agarrados al diente y a veces, bueno, yo creo que había que ir a urgencias, a veces a que te desencajase en la mandíbula porque se te quedaba pegada la parte de arriba con la de abajo. Mientras tanto, por aquí la piña. Cortamos la base. Ya sé que la piña cuando... Ahí está, vamos a darle cañar. Cuando la cortamos a veces nos hace un poco de duelo porque empezamos a quitar, a quitar y a quitar y dices, ay, que me llevo mucha piña, pero es que hay que hacerlo así. Al final, cortamos... ¡Ojo, cómo huele! ¡Qué maravilla! Nada más a abrirla. ¡Qué gustico! Cogemos la piña, evitamos hacer de momento el numerito de celiacruz que siempre hacemos y retiramos por aquí la cantidad de piña. Esto es lo que os decía, hay que retirar bastante piña. No queremos hoyuelos con esta partizica. Luego, si eso, repasamos. Pero ya de entrada, hay que quitar una buena cantidad de piña. Y la piña, no sé si la habéis notado, tiene la misma propiedad que los cítricos y que las vinagretas. Que es abrir, oler y empezar a salivar. Y yo ya tengo problemas para seguir adelante. Lo voy a intentar, no pasa nada. Ponemos por aquí la piña, retiraremos el corazoncito. Ahí está, perfecto. Y cortaremos en dados. Y aprovechamos, mirad, ¿qué me ha dejado un hoyuelo por aquí? No pasa nada. Retiramos. ¿Qué me ha dejado otro por acá? Retiramos. Venga, repasamos un poquito todo y lo que hacemos ahora es rodear el corazón. No hace falta que compréis un descorazonador de piñas para hacer estas cosas. Si queréis alguna vez presentar la piña entera, pues bien, perfecto. Pero si no, con el cuchillo rodeas, tienes aquel corazón que yo, como soy un poco rumiante, lo que suelo hacer es comérmelo cuando está muy madurito. No tengo ningún problema. Tiene muchísima fibra y aunque entiendo que la textura no es la apropiada para hacer platos, pues oye, está bueno, de verdad. Se puede aprovechar y se saca mucho juguico, como si fuese un regaliz de palo. Otra cosa viejuna. Bueno, por aquí la nata. Perfecto. Ya ha levantado el herborcico. La tenemos ahí paradica. Pues mira, la vamos a mantener aquí y mientras tanto, que este caramelo se convierta en un caramelo oscuro. Echaremos la nata poco a poco y ya tenemos la sopa de caramelo especiada, con todas esas especias. Y por aquí, mientras tanto, convertimos las rodajas de piña en tiras y esas tiras en daditos. Y con estos daditos, tartar. Cuando el caramelo tenga este tono, marroncito, es un caramelo oscuro, vamos agregando muy poquito a poco la nata. La acabo de sacar del microondas y ha levantado hervor y todo. Y esto es lo que os insisto tanto cuando hagáis salsa de caramelo, toffee o todo este tipo de cosas. Fijaos cómo sube. Si ponéis la nata fría, el contraste térmico es tal que te empieza a chisporrotear y te aseguro que esto te cae en la mano y todo lo que has conseguido con el primer plato en plan afrodisíaco se va a por tierra porque sueltas un juramento que van a salir corriendo. O sea, esté quien esté al otro lado de la mesa, el juramento va a ser tan alto que van a salir corriendo. Así que tened mucho cuidado que el caramelo lo carga el diablo. Ponemos por aquí, volvemos a poner el fuego y ahora lo que tenemos que hacer es disolver un poquito las partes de azúcar que quedan sólidas. Y además seguimos soltando el sabor de la ralladura de naranja, de la pimienta rosa, del clavo que hemos echado y esperemos echar y de la canela en rama. Así que vamos dándole movimientos sexys, dejamos que se disuelva y sobre todo la sopa hay que comerla fría. Esta sopa calentita, cuidadín que te hace pupa. Así que disolvemos y esperamos. Pues venga, tenemos un objetivo que cumplir y creo que vamos por el buen camino. Cogemos la piña. Vamos a hacer una presentación bien cuqui. Estamos haciendo un postre que tiene que entrar no solo por la boca sino también por la vista. Así que una vez escurrida la piña para que no haga aguas en el plato, luego por supuesto si nos queremos beber ese juguito que ha colado, pues mejor que mejor. Más vitamina que tendremos en el cuerpo. Ponemos por aquí la piña, mi boca se sigue haciendo agua. Presionamos un poquito y ya lo tenemos. Ahora, nuestra sopa de caramelo, si hay que tener lo único cuidado con algo, con una de las especias, es con el clavo. Así que practicad la pesca del clavo que se encuentra bastante fácil y la retiráis. Porque si te encuentras una pimienta rosa, a mí personalmente me da mucho gustico. La canela, pues se ve fácil. Pero como te encuentres un clavo y lo mastiques, ya no es tan agradable. Que hace honor a su nombre. Vertemos por aquí nuestra sopica de caramelo que la hemos dejado atemperar. Si la enfriáis en nevera, que sepáis que se va a quedar muy dura, dadle un golpecito otra vez en el fuego pero que sin que se llegue a calentar, solo que se atempere. Desmoldamos, monta y cabe. Y atención, tenemos por aquí yogur griego, yogur griego, caramelo y piña. Os aseguro que es un maridaje maravilloso. Ponemos una montañita de yogur griego, un brotecito de menta y mira, si con este tartar de piña, con sopa de caramelo especiado y yogur griego no triunfáis, pues es que no es vuestra noche o no es vuestra pareja ideal. Dejadlo estar. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.